saludos a todos bienvenido a mi canal tnt en puerto rico primeramente quiero decirle que es tnt tnt fue una orquesta que yo toque muchos años atrás cuando joven no estoy viejo pero para adelante y eso se me quedó en mi mente y cuando llegué aquí dije voy a usarlo voy a poner tnt en puerto rico que yo hago en puerto rico yo vine un día a visitar y como tengo una madre que eso es lo número uno de todos nosotros la madre es número uno decidí quedarme quedarme si me hace falta de eeuu pero más me trae mi madre que es más importante para mí pero nada por eso que estoy aquí segundo me apuesto a hacer vídeo para enseñarle a nuestra gente allá en los eeuu la belleza que hay en puerto rico y a todas otras personas en el mundo completo que quiero hacer no quiero ser rico no quiero ser nada yo lo que quiero es divertirme gozar con todo el mundo espero que a ustedes les guste y siempre me le den al like me den el like y suscribe como se dice y la campanita para que reciban todo lo que yo puedo traer a ustedes algunas veces lo hago en drone o un drone por el aire y con la cámara qué más puedo decir espero que les guste este vídeo y quería explicarle qué eras si en ti en puerto rico adiós mi gente no no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!